... Bueno señores, llegamos al momento de nuestra mirada internacional, a decir la cosa como es en el contexto internacional. Nos acompaña como siempre en nuestros estudios, Elíades Acosta Matos, buenos días. Muy buenos días. Y buenos días para Sara Simón que está desde España. Sara, ¿me estás escuchando? Hola, muy buenos días. Un placer estar de nuevo con todos ustedes. Cuéntanos ahora, ¿cómo va el mundo? Bueno, pues sin duda la noticia internacional del día es la segunda condena contra el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, que de nuevo ha sido condenado a 12 años de cárcel por corrupción. Recordemos que Lula actualmente está en prisión cumpliendo una condena por esos mismos cargos. Ahora la justicia le encuentra culpable de haber recibido beneficios de constructores, Petrobras, entre otras Odebrecht, de una casa de un amigo que habría tenido algunas reformas que habrían beneficiado al expresidente que frecuentaba esa vivienda a cambio de favores en la concesión de subvenciones, de contratos con Petrobras. La jueza que condena a Lula es la sustituta del juez Moro, el que le condenó en esa primera condena por la que está en prisión, quien actualmente es el ministro de Justicia de Brasil. Eléades, me gustaría preguntarte precisamente estas causas abiertas contra Lula, actualmente son ocho las causas que tiene abiertas el expresidente, ¿qué papel han podido jugar en la victoria del actual presidente brasileño, Bolsonaro? Y por otro lado decirte que Lula y su partido sostienen que es inocente y que hay una persecución contra el exmandatario. Sin embargo, el actual presidente brasileño dice que la situación de crisis política y social en la que se encuentra Brasil es consecuencia del partido de los trabajadores. Realmente estamos ante una crisis política e institucional, como dice el presidente brasileño, y aprovechar y pedirte una valoración de esos primeros pasos de Bolsonaro al frente de Brasil. Bueno, Sara, son varias preguntas, todas muy interesantes y complejas. Brasil no es cualquier país, Brasil es una de las principales economías del mundo. Un país además desgarrado por diferencias abismales entre zonas muy pobres, incluso dentro de una misma ciudad como Sao Paulo, por ejemplo, y el nordeste que ha sido una zona tradicionalmente agrícola y abandonada por los planes de desarrollo de sucesivos gobiernos. En Brasil no hay ninguna crisis institucional. En Brasil hay un proceso de afianzamiento de un gobierno como el de Bolsonaro, que sabe que tiene una inmensa parte de la población en contra y que sabe además que llegó al poder gracias a los trucos que hicieron para poder encerrar en una cárcel a Ignacio Silva Lula. Yo creo primero decir que el gran pecado de Lula no es visitar una casa donde se hicieron reformas y se pagaron con dinero de la corrupción. Si fuera por eso, muy pocos políticos del mundo podrían escapar a una situación similar, porque la corrupción está tan generalizada en todos los países que es muy difícil que un político no aparezca retratado, un presidente, al lado de un corrupto, de un narco o de una persona que tiene delitos que pagar ante la justicia. Sin embargo, fíjense, qué interesante, a Lula ahora le dan 12 años más de cárcel por la jueza que sustituye a Moro, que fue premiado por Bolsonaro con el Ministerio de Justicia, y alegan que por visitar una casa donde supuestamente el dueño recibía sobornos de Odebrecht. Quiero decir, es el delirio ya de la injusticia y de la persecución. Todos saben que Lula en la calle le hubiese ganado ampliamente las elecciones a Bolsonaro porque en las elecciones anteriores Lula sacó 20 puntos de ventaja por encima de Bolsonaro. O sea, no podían con Lula, no podían con lo que Lula representa, un hombre que sacó a 30 millones de pobres de su país de la pobreza, y eso es un enorme pecado porque los presidentes en este mundo, las élites, no los sitúan en su puesto para hacer justicia social, sino para que continúen los mecanismos de dominio hegemónico y de explotación que tienen los pueblos. Sara, mirando el caso de Lula, uno lo compara, por ejemplo, con los expedientes por corrupción en República Dominicana, y se quedan bastante cortos cuando uno piensa que, o sea, si se pone a pensar en cuáles son los términos de la acusación que él tiene, parecen insustanciales. Un país como República Dominicana, donde tenemos grandes volúmenes de riqueza en manos de funcionarios que van a una audiencia y resulta que está bien. Yo quisiera preguntarte, Sara, ¿qué posibilidad tiene ahora Lula? Si esta es una condena y teniendo la otra, si tiene algunos caminos para recurrir y qué tantas posibilidades, tomando en cuenta incluso la posición que tiene el ex juez que le condenó en la primera. Bueno, realmente es una condena en primera instancia, por lo tanto esta condena es recurrible y como vienen haciendo los abogados de Lula, van a recurrir, ya han anunciado que se va a recurrir la sentencia. Las posibilidades que tiene de que ese recurso sea atendido y que se les estime esta sentencia, pues dependerá efectivamente de la justicia de Brasil. Hasta ahora, en el anterior juicio, él recurrió todas las veces que le permitía la legislación brasileña y, sin embargo, como sabemos, el expresidente se encuentra en prisión. Importante el dato que dice sobre las cuantidades. Estamos hablando de que las obras en la casa de este amigo de Lula estarían en torno a 270.000 dólares, algo que dentro de esa macro trama de corrupción de Odebrecht es prácticamente insignificante y, como dice Eliade, se trata de la casa de un amigo que frecuentaba el expresidente. En cuanto a la pregunta de las posibilidades que tiene el expresidente de recurrir, existe, la legislación brasileña lo permite y así se va a hacer, pero habrá que escuchar a la justicia para saber si finalmente se atienden a esas requisiciones. Ahora mismo está en un proceso en el que están pidiendo que salga de prisión precisamente por estar recurriendo a esos procesos judiciales, que dejen estar fuera de la cárcel al mandatario hasta que se agoten las vías judiciales. Y de momento, como sabemos, el Tribunal Superior de Justicia de Brasil no ha accedido a esa petición de la defensa de Lula. Bueno, Eliade, si querías agregar algo más respecto a este caso. Sí, Sara me preguntó cómo van las medidas que ha tomado Bolsonaro, las primeras medidas de gobierno. Yo creo que las primeras medidas retratan de cuerpo entero a Bolsonaro y a las fuerzas que están detrás de Bolsonaro. Mira, en primer lugar, quitó la independencia que tenía la Fundación para los Indios, que analizaba las reclamaciones de sus tierras, los límites fronterizos, etc. La quitó del nivel de independencia que tenía para poder hacer su trabajo y la subordinó al Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos. Perdón, de ese ministerio lo pasó el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura está dirigido precisamente por un representante de las transnacionales que están explotando la Amazonía y que están depredando la tierra y los recursos de los indios. El propio Bolsonaro no ocultó su rechazo a los indios diciendo que quiera haber indios que vaya a Bolivia. Aquí nosotros somos brasileños y los indios no nos interesan. En segundo lugar, quitó toda ayuda al colectivo LGTB. Quiere decir, los bisexuales, gays, lesbianas, etc. Dejaron de recibir todo reconocimiento y ayuda por parte del gobierno de Bolsonaro. Por otro lado, quitó la independencia que tenían las organizaciones no gubernamentales e internacionales de actuar en el país. Ahora tienen que pasar por el filtro de la Secretaría de la Presidencia, con lo cual Bolsonaro se garantiza que no haya críticas internacionales a su gobierno y no darle reconocimiento interno a aquellas organizaciones que sean precisamente las que evalúen de una manera negativa su accionar. La Comisión de Amnistía, que estaba creada para la memoria histórica por las dictaduras y sus víctimas, bajó de nivel y fue subordinado al Ministerio de la Mujer. Los recursos financieros, quien lo investiga ahora es el Ministerio de Justicia y no el de Economía. Por lo tanto, ahora Moro tiene la llave de poder incoar cuantos juicios quiera, algunos tan fraudulentos como este de Lula, a partir de este momento. Luego, de 29 carteras que tenía el Gabinete Brasileño, quedan en 22. Eliminó las carteras de Cultura, Deporte, Ciudades, Seguridad Pública, Aeronáutica, Civil y Puertos, Comercio Exterior y Servicios. Por lo tanto, todos esos rubros que antes eran atendidos, ahora son desatendidos y no tienen presupuesto. El salario mínimo lo aumentó en un poco más de 6 dólares. Temer había propuesto aumentarlo de 8 dólares en adelante, quiere decir, el aumento fue menor del que se había prometido. Y por último, despidió 320 funcionarios públicos y estableció un mecanismo de control que ahora cada funcionario público tiene que ser entrevistado y pasado por un filtro, por una censura, y deja fuera a todos los funcionarios públicos que entraron en la administración bajo el mandato de Lula o de Dilma. No pueden ocupar cargos públicos por su ideología o por su orientación política. Díganme ustedes de qué estamos hablando, diciendo que Bolsonaro es un hombre que está haciendo el bien de la población de Brasil y que ha sacado a Brasil de la crisis institucional. No, Bolsonaro está creando una crisis institucional, una crisis política y social en Brasil. Sara, cuéntanos, echamos un vistazo, creo que te quedas en tu país, ¿no? Bueno, estamos hablando de las repercusiones de la situación en Venezuela, aquí en España, ya que llevamos unos días en los que Venezuela ha sido el tema central de todas las portadas, todos los telediarios españoles han abierto con esa noticia debido a que el presidente de España, Pedro Sánchez, le dio un ultimátum a Nicolás Maduro para que convocase denecciones o reconocería a Juan Guaidó como presidente, algo que finalmente ocurrió a inicios de esta semana. Como digo, ha sido todo un revuelo aquí en España, la oposición le ha criticado por dar ese ultimátum, ya que consideraban que no era necesario, que había que reconocer a Juan Guaidó directamente. Desde la izquierda se le ha condenado por dar ese ultimátum, diciendo que hay que respetar la soberanía de los demás países con los que tienen relaciones internacionales. Y bueno, como hablamos hace unas semanas, en la Unión Europea se estaban debatiendo diferentes posturas, no había unanimidad de todos los países en cuanto a la posición a tener en Venezuela y las consecuencias las veíamos hace poco. El Parlamento Europeo reconocía a Juan Guaidó como presidente. El reconocimiento del Parlamento Europeo no implica que la Unión Europea lo haya reconocido, pero es un pronunciamiento político de gran peso, que además invita al resto de países a que sigan esa línea, como así ha hecho el presidente Pedro Sánchez. Realmente, ahora en España, desde ayer, el tema de Venezuela ha pasado a un segundo plano y estamos hablando de la cuestión de Cataluña, porque Pedro Sánchez ha dicho que en esas negociaciones con el Gobierno catalán van a incluir la figura de un moderador, algo que la oposición considera humillante, que consideran que es de alguna manera darle más relevancia a esas negociaciones con el Gobierno de Cataluña. Y he convocado aquí, a escasos metros de donde me encuentro, una gran manifestación de la derecha española contra el presidente Pedro Sánchez. No sé si esto también es un poco consecuencia de ese ultimátum que dio Pedro Sánchez a Nicolás Maduro y que de alguna manera podría haber debilitado la postura del presidente español, haber dado cuenta de que todos los analistas decían que iba a acabar como ha acabado. Nicolás Maduro no ha convocado elecciones y finalmente Pedro Sánchez ha tenido que reconocer a San Guaidó. No sé, Eliades, ¿qué te parece? Realmente ese postulado de Pedro Sánchez de alguna manera le ha debilitado a escala internacional y más allá de Pedro Sánchez el papel del Parlamento Europeo, esa posición nueva que adopta la Unión Europea, que hasta ahora siempre había mantenido un perfil tipo Naciones Unidas, ser un órgano internacional conciliador, ahora da un paso más allá. ¿En qué papel queda la Unión Europea después de este pronunciamiento del Parlamento Europeo? Bueno Sara, la situación de Venezuela, que es una situación crítica, compleja, de no ser por la amenaza de una intervención militar norteamericana y de países satélites como Brasil y Colombia, movería risa, porque es un bodevil, si no fuera, repito, por la amenaza de un genocidio y de una intervención tipo Irak o Libia o Siria, que está ahí en el tapete y que el propio Trump dice que está sobre la mesa. Es un bodevil porque por ejemplo hemos visto a un Pedro Sánchez que llegó como una esperanza de la izquierda socialista española, plegarse a las presiones brutales de los Estados Unidos y adoptar posiciones de Fernando VII, de la época en que un rey en España, en Madrid, le daba órdenes a los virreyes que estaban en América. Olvidando que Venezuela es un país soberano, independiente, es un país que tiene sus leyes y que por lo tanto iba a resbalar en un terreno movedizo como ha caído. Esa manifestación que tú planteas, que está detrás, organizada por Ciudadanos, por el Partido Popular y por Vox, que es la ultraderecha cavernaria española, esa manifestación se ha hecho y se ha convocado bajo el lema de que Sánchez es un presidente ilegítimo. Lo mismo que decían de Maduro. Quiere decir, le están dando de la medicina a Sánchez y no dudaría que alguien hoy en esa manifestación se nombrase presidente encargado o se nombrase en desacato y que levantaran la bandera y dijeran que hay que intervenir para sacar a Sánchez del gobierno. Estamos ante una claudicación, ante una rendición de la razón, ante las razones y la fuerza imperial, haciendo juego a una situación en la cual el que está en el borde, en el que está realmente en el filo de la navaja es el pueblo venezolano. Yo creo que eso es suficiente para caracterizar a Sánchez. Sara, independientemente incluso de la posición que se pueda tener, no hay memes sobre esa situación porque es un poco ridículo. Es decir, si tú no aceptas un ultimátum de Estados Unidos, ¿cómo sale este señor de allá de casa? ¿Con qué fuerza? O sea, como decían acá, ¿con qué fuerza es el caso de un guardia antes? Decían eso. ¿Con qué fuerza? Si Estados Unidos, si el otro no le ha hecho caso a Estados Unidos, si no le ha importado que Estados Unidos declare a Guaidó oficialmente, ¿qué peso puede tener un Sánchez allá en España y España misma en el contexto global? No por quitarle méritos, pero obviamente el peso no se comprende. O sea, no pudo ser una manera más elegante. No había risas por eso o memes allá, sobre todo en las redes sociales de España. Pues efectivamente, eso dice mucho de la situación política interna española y es que Venezuela se ha convertido aquí, dicen ya, en una región más de España. O sea, como tú dices, si estamos hablando de un conflicto internacional que involucra a países como China, como Rusia, como Estados Unidos, que Nicolás Maduro ya ha dicho abiertamente su posición, ¿por qué Pedro Sánchez hace ese movimiento que le ha valido críticas desde ambos lados del tablero político? Pues sencillamente porque Venezuela se ha convertido en un punto fundamental de la política española, ya que desde la aparición de Podemos, partido en el que se le vincula con el chavismo, todo lo que tiene que ver con Venezuela, una relación colateral con Nicolás Maduro, con Chávez, todo, se ha demonizado en los medios de comunicación de manera que cuando surgió toda esta situación de Venezuela, los medios de comunicación se usaron encima de Pedro Sánchez. La derecha enseguida argumentó que había que alinearse a Estados Unidos y la izquierda pues mantenía una postura de la que tienen países como México, como Uruguay, que precisamente pues han empezado ahora también conversaciones para ver de qué manera se puede desencallar esas negociaciones y activizar un proceso de conversación entre ambas potencias. Entonces, a la pregunta de por qué Pedro Sánchez hace ese movimiento que sin duda le ha valido muchas críticas y no ha conseguido ningún resultado, como ya se preveía que iba a ser, es debido a la presión mediática a la que ha estado sometido durante la última semana instigado por partidos como Ciudadanos y como el Partido Popular, que efectivamente por un lado dicen que es un presidente ilegítimo, pero por otro lado le reclamaban que reconociese a Juan Guaidó y que cuestionase a Nicolás Maduro. Sin duda, la crisis de Venezuela ha afectado muchísimo a la política interna española y como os comentaba, el próximo domingo hay convocada aquí, muy cerca, una gran manifestación en la que la derecha quiere medir un poco sus puertas para incluso, se está planteando la posibilidad de una moción de censura contra Pedro Sánchez, que recordemos que llegó al poder gracias a una moción de censura a Mariano Rajoy. Por lo tanto, muy vinculado la situación de Venezuela a la situación política española en este momento. Bueno, Sara, sabemos que tienes algo del eterno presente, porque no se queda nunca y obviamente las decisiones o las declaraciones suyas impactan en el mundo entero. Pues sí, ya sabes que Donald Trump todos los días está en las portadas de los medios internacionales, pero bueno, esta semana tenía una cita muy importante, era el debate del Estado de la Unión, una cita fundamental para los presidentes americanos que una vez al año van a la Cámara de Representantes, invitado por el presidente, en este caso por la presidenta, él tenía cita para el 29 de enero, finalmente no pudo acudir debido a la situación que se estaba viviendo con todo el tema de la frontera de Estados Unidos y este martes pues comparecía en un discurso en el que habló muchísimo de ese muro, de la necesidad de levantar ese muro, vinculando sin pudor alguno la inmigración a la delincuencia. Llegó incluso a pedir a una familia que había perdido a sus padres por un criminal de origen extranjero que se levantasen, que le aplaudiesen. Como digo, el discurso de Donald Trump muy centrado en la necesidad de ese muro, pero también sacó pecho en cuanto a la política económica. Donald Trump aprovechó para decir que se había duplicado el crecimiento económico desde su llegada a la Casa Blanca. No sé, Eliades, ¿qué puedes decirnos de esa afirmación del presidente americano? ¿Qué hay detrás de esa afirmación de que ha duplicado la economía, el crecimiento de la economía americana desde que llegó a la Casa Blanca y en general una valoración de ese discurso tan centrado en la inmigración y en las fronteras, en el muro, en el famoso muro con México? Bueno, el discurso de la unión de Trump duró 82 minutos, un récord en los últimos tiempos, de los cuales dedicó segundos a Venezuela para que las personas saquen sus propias conclusiones. De todas formas, Donald Trump se caracteriza por ser un cultor de la posverdad, quiere decir de mentir descaradamente en una serie de temas. Y a partir de su gobierno, existía antes, pero sobre todo a partir de su gobierno, los grandes diarios y canales de televisión norteamericanos han activado un departamento que se llama Fact Check, quiere decir el chequeo de los datos. Todo lo que Trump dice y todo lo que los principales políticos del mundo dicen, o los principales políticos norteamericanos, han sometido al escrutinio, al detalle, comprobando las estadísticas y comparando la afirmación con la realidad. En su discurso, Trump dijo cinco mentiras y dos exageraciones, de acuerdo a los análisis del New York Times y del Washington Post. Las mentiras fueron las siguientes. La primera, que desde su llegada a la Casa Blanca ha creado 5,3 millones de empleos y ha crecido mucho el sector industrial. Eso es falso. Realmente ha crecido en 4,9 millones y el sector industrial en 450 mil. Por lo tanto, es una afirmación que no tiene ningún basamento. De hecho, bajo Barack Obama, en dos años seguidos se creció más en este rubro que es la presidencia de Trump. En segundo lugar, sobre la economía de Estados Unidos. Él afirmó que la economía es la más bollante del mundo y que crece a un ritmo que nadie ha igualado. Falso. La economía norteamericana crece la mitad de lo que ha crecido en este mismo periodo, la economía de China, de la India, de Lituania, de Polonia e incluso de Grecia, que es la cenicienta de la Unión Europea. Esto crece en el doble de rápido de lo que ha crecido la economía norteamericana. De hecho, en el tercer cuatrimestre del 2018, la economía norteamericana ralentizó su crecimiento. Quiere decir, no fue acelerada como dice Donald Trump. En tercer lugar, dijo que las mujeres empleadas habían alcanzado bajo su gobierno un número que nunca se había recibido de mujeres, repito, empleadas trabajando. Falso. Según el New York Times, el porcentaje de mujeres con trabajo bajo Trump es del 55,2% de la fuerza laboral, pero en el 2000 había alcanzado un 58%, mucho antes de estar Trump en el poder. En cuarto lugar, la mentira de que la ciudad del Paso, en la zona fronteriza con México, en Estados Unidos, es una de las más peligrosas del mundo y de los Estados Unidos. Eso es absolutamente falso. Se ha demostrado que esa sí es Ciudad Juárez, pero él ni siquiera sabe qué ciudad está a cada lado de la frontera. El Paso es una de las ciudades más seguras de los Estados Unidos y sus índices desmienten al presidente Trump. Por último, manipuló una cita de un senador, de un representante demócrata, perdón, del gobernador demócrata de Virginia, Ralph Norton, que habló sobre el aborto. Y Trump dijo, citando a Norton, lo contrario de lo que Norton había afirmado. En cuanto a las exageraciones, que son dos, la primera dijo que grandes caravanas de migrantes ilegales se acercan a los Estados Unidos. En este momento no hay ningún gran caravana acercándose a Estados Unidos. Y por último, habló de una nebulosa guerra con Corea del Norte, que es una exageración porque él tiene diálogo y en estos días va a volver a reunirse con el presidente de Corea del Norte. Por lo tanto, el discurso de la Unión es más de todo este enfoque farandulero que Donald Trump imprime a todo lo que hace y que no le interesa y no respeta ni a sus conciudadanos ni a los ciudadanos del mundo. Bueno, Sara, con esta estamos terminando. Muchísimas gracias. ¿Cómo vas? Todo bien, todo bien. Hoy ha dado un poco de tregua al frío. Llevamos una temporada con un día muy frío, pero hoy ha salido el sol y se está llevando mejor el invierno. De todas maneras, nosotros aquí podemos sentir el frío tuyo viéndote abrigada. Sí, es cierto, porque tú sabes que aquí estamos, te mandamos un poco del sol que tenemos y de la temperatura que tenemos acá. Bienvenido sea el sol caribeño a Madrid. Gracias, Sara, por estar con nosotros esta mañana. No hablamos nada con Sara de las elecciones salvadoreñas. Bueno, las elecciones salvadoreñas, ahí irrumpió un candidato independiente. ¿Y que no se lo esperaban? Bukele, que no se lo esperaban y que... Háblame de ese señor. Bueno, no tengo gran información, pero sí te puedo decir que repite los patrones habituales para los desconocidos que llegan al poder. Quiere decir, un hombre que viene, un hombre joven, de buena presencia, que viene trabajando su imagen con mucho tiempo ante la acción, que tiene apoyo de sectores de la sociedad civil, que enarbola la lucha contra la corrupción como la primera bandera, y de repente, como dices tú, ¡pap!, mete el gol. Qué extraño. Vamos a ver. Tienes una actividad y hemos mandado la información con lo que lo anunciabas, el cartel con el que lo anunciabas, ahí está en pantalla, cuéntanos, esto es hoy, ¿no? Esto es hoy jueves, 7 de febrero, a las 6 de la tarde, en el Paraninfo, o sea, en la UAS, el Paraninfo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS. Es un panel auspiciado por un grupo grande de instituciones académicas y universitarias que va a tener, va a abordar el tema de Venezuela, la situación internacional, y va a tener como panelistas a... ¿Estás tú, está Matías? Sí, y está la señora Milkeia Mateo, que es la directora... ¿Y José Martínez? Martínez ya no va a estar. Ah, ya, ¿y Milkeia quién es? Milkeia es la directora de la Escuela de Economía de la UAS. Ah, perfecto. Entonces, invitamos a todos los que quieran, entrada libre, y sobre todo invito con mucho gusto a mis polemistas de las redes que tienen tanto que decir sobre Venezuela. Bueno, vayan ahí, díganlo, con mucho gusto nos podemos intercambiar. Sí, porque ahí va a ser presencial, pero Eliade se rompió el récord de gente que se quejó. Hay gente que me dijo que no entendían por qué Eliade estaba aquí de colaborador. Incluso hubo una protesta pidiendo que ya no estuvieras. Eliade entró para hablar de la libertad de expresión y de la apelación a la censura en un mundo democrático. Bueno, precisamente por eso, al que no le guste lo que yo digo o el que no lo comparta, que lo diga, tiene su derecho. Pero yo no le prohibiría que hable por las redes porque no estamos de acuerdo. Adelante, aquí estoy a su disposición. Sí, les respondiste. Hay muchos comentarios en el bloque de Eliade, ustedes pueden verlo. Entren al canal de YouTube, ustedes van allá debajo y ustedes verán. Hoy decía uno, está de nuevo ese señor. Lo lamento, yo no me voy a esconder y voy a callar. Así que el que no quiera que cambie el canal. No, que no cambie, que discuta, que nos escriban, discuta mejor. Adelante, además le puedo dar mi cuenta de WhatsApp o de Twitter. No, no, de Twitter. Ah, bueno, la de Twitter. E-I Acosta, ¿no? Arroba E-I Acosta. Bienvenidos todos. ¿Y le pueden decir qué le contestan? ¿No importa que sea en Chile o en China? No importa, yo le contesto a todos. El otro día escribiste algo y te escribieron muchos mensajes. Bueno, los otros días puse un mensaje que decía que si de verdad Maduro fuera un dictador se iba a morir en su puesto. Porque los grandes dictadores de América se han muerto prácticamente en el puesto porque Estados Unidos siempre los ha apoyado. Y puse el ejemplo de Videla, Batista, Somoza, Trujillo, Pinochet, que siempre tuvieron el apoyo norteamericano. Ese tuit recibió más de 600 mil vistas y he crecido en 800 seguidores a partir de él. Así que no todo en blanco y negro y no todos piensan como los que critican lo que digo. Bueno, muy amable de su parte. Gracias por estar, Ileades. Gracias, Ileades, por estar ahí. Tienen la actividad. Los que quieran ir a polemizar, entonces sí, ahí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo esta tarde. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos tenemos algo más todavía. Gracias, Ileades.